El 15 de mayo de 1950 fue proclamado San Juan Bautista de la Salle como cantores de las dos palabras por parte de su papillo y dos. Por lo que este mismo año, la presidencia de la República desarrolló esta fecha por la vida del maestro. Si pensamos que en este momento podemos acudir a la definición sexual emitida por la Real Academia de Colombia Española que define al maestro como aquellas personas que enseñan una ciencia a ser así, como tiene tiempo para ser.